La sombra de Lehman Brothers todavía persiste. El sistema bancario mundial aún no ha erradicado todos los riesgos derivados de la quiebra de la entidad estadounidense. Esta es la idea que defienden muchos expertos. ¿Por qué? Por ejemplo, porque el peso en la economía mundial de la denominada banca en la sombra que especula con activos tóxicos y de alto riesgo es mayor que hace un lustro. Y mientras el expresidente de Lehman Brothers, Richard Full, sigue viviendo plácidamente, hay 67.000 millones de dólares, unos 50.000 millones de euros, fuera de todo control. En la última cumbre del G20, los países más industrializados del mundo fijaron un calendario para poner coto al problema. Hemos hecho algunos avances, pero son muy tímidos, muy inconsistentes. Además, pienso que la cuestión no es que haya un número de entidades financieras que sean demasiado grandes como para quebrar, sino que la caída simultánea de varias podría arrastrar al resto del sistema y estaríamos ante una recesión o depresión igual a la de 1932. Como ha demostrado la historia, la regla de que los bancos demasiado grandes no podían caer es papel mojado, y quien más quien menos intenta reducir el tamaño de sus entidades, entre otras medidas. Estados Unidos tiene previsto aplicar la regla Volcker que impide a los bancos realizar compras y ventas de títulos por cuenta propia. Francia y España son otros de los países que han acometido la reforma de su sistema bancario.